¿Tú estás raro, eh? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que... Por aquí te has pisado recién, porque te veo verde ahora claro ahí. A ver, este es un traínes que luego ya te sueltes para allá. Yo solo aquí un poco a ver... Ah, vale, vale. No está tan mal. Ese cachín que tenemos que repetir ahí. Repetimos lo suelo. Un poco más para allá. A ver... A ver... A ver... Esto está abierto nuevo. Entonces aquí, ¿de dónde bifurca? A ver, aquí. Vale, no haya duda, esperes. Oh, Ballish. No hay duda, esperes un embeddedazo. Mmm... Eso... ¡Qué inglés! 스피드 en 8扇, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video